¿Qué es el Congreso de la Administración Pública? 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 por el pago que se le realizó en mayo de sus honorarios la vez pasada enero, febrero y marzo se le pagó en mayo perdón abril se le pagó aquí y se hizo hasta el final el pago se hizo en 10 de mayo posterior viene el pago de Alejandro Rizzo sobre el marquete de la celebración del día 15 de mayo perdón, del día del maestro el día 15 de mayo este se compone de 29 mil pesos que son la comida la bebida, la bebida, la música los pesitos que se les ofreció la botana y tiene un total de 29 o la del pago y viene una preparación de una patrulla de seguridad pública este pago se hizo de 56 mil 588 aquí con la factoría número 06 se le compró una pieza que es la columna de dirección más o menos la referencia que me dieron está costó alrededor de 36 mil además de esa se le agregaron los bujes el servicio amortiguadores luces y creo que venía otra pieza más con un total de 56 mil 588 cabe mencionar que esta es la última vez que se acercó la patrulla a la agencia que normalmente se trabajaba a partir de este pago ya se realizaron a otra agencia distinta en donde al parecer el servicio que estaba y la agencia distinta no esas esa es la 07 no no la vez pasaba era 07 y la 04 y esta patrulla se trabajó esta patrulla en el mes de más bien se llevó a finales del mes de enero finales del mes de enero y se pagó hasta el 4 de marzo ingresó a la patrulla a finales del mes de enero y se pagó hasta el 4 de marzo estuvo ahí alrededor del 10 de enero si y esto se está organizando todo por eso se está también para sí posterior a eso está una compra que se hizo en enero finales de enero también Cayetano me comentaba que él hace un inventario de lo que iba ocupando para él estar pidiendo a manera frecuente piezas él hacía un inventario y trataba de tenerlo ahí se ofrecía alguna reparación y demás y él tenía material se le hizo una compra en ese momento 25.867 con él iba dando un total de 30.000 de los 25 puntos y ahí viene una fotografía borrosa del material que se se abrió no sé si alguien tiene alguna ayuda está aquí en el privado o no se puede echar para revisar los dos casos en el privado porque yo tengo y tengo duda de esta de la la tuya no se ha sacado desde la de esta revista si se había publicado un poco de ese uso más sacado de las piezas que se cambiaron la comunidad de hecho yo les comento que fue la última vez que esta patria se autorizó que se le cambiara esta pieza pero también voy a ser franca había una intención muy directa de comentar las patrullas a esa a esa este taller con frecuencia entonces por eso le reiteraba que a partir de este gasto que se realizó en ese taller a partir de ese punto cualquiera de las patrullas sobre todo se van directamente a cada donada en el caso de la doctora se comenten si vienen a de más no está cuántas distancias se intentan no son un periódico las fallas específicas de ese respecto puede pasar mucho tiempo puede pasar hasta este tema de tiempo de las declaraciones que se realizar entonces más o menos es un tanto que lo más o menos que es escribir una foto es una vida a que pensamos de muchas cosas de romería pero si se que hago en la economía yo estoy muy de acuerdo en que hay materiales conmigo porque hay que entender que es una de las reflexiones que a las 10 de la mañana a la hora de la mañana van haciendo reparaciones entonces no tienen la economía en otra arena ferretería libre totalmente de acuerdo en eso nada más puede ser más claro nosotros como quiera no pueden tener la asociación no, yo se podría explicar la parte de la foto en esa que hay cuáles son las piezas que se compraron yo sabríamos si, la verdad es de libre más cuando la actitud si, porque hay si, porque hay si, porque la actitud nos hace mucho como la actitud no sabemos que es porque el señor y el señor como hicimos con una pregunta ¿por qué no tiene nada? ¿por qué no tiene nada? ¿por qué no tiene nada? en la amiga o el libro de todos fotografías o copias de las facturas de las piezas de hecho está la el sistema no está agregado así me parece sí, 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 sí también no, si no es más si no es más si no es más si no es más y si no es más si también la factura está desplosada cada pieza que incluso porque una factura le mandan tres cosas perdón buenas tardes a todos Entonces, la factura de esa familia son más de tres hojas de piezas y manos de obra de cada una de las agencias que se puso. En general, los gastos están a precio de una agencia, pero sabemos que las agencias son un poquito más elevados en sus precios. Y las refacciones de esas camionetas de ocho son nuevas, son muy caras, sobre todo la dirección era lo que estábamos revisando, por eso nos tardamos más de un mes en cumplir el pago, porque ya habíamos que investigar y las fotos las tenemos, necesitamos, para entregar cuenta pública, fotografías de todo. Nosotros también, en nuestra parte, a veces no sabemos exactamente si es la pieza que nos dicen o no, pero tenemos una foto de todo para, en todo caso, revisarlos a detalle. Entonces, aquí, con nosotros quienes necesitábamos, es información un poco más clara. Claro, claro. Mayor realidad, no hay especializado al que nos, a mí en la persona, a los niños, a ver, que se regalan, ¿verdad? Y nos evitamos este... Sí, igual, sería bueno, si hay alguna duda, como a mí te he dicho esa, nosotros en las cuentas públicas lo agregamos todo eso. A veces, a veces, por la carrera o así, la maestra no tiene todos esos datos que nosotros, con el tiempo, vamos recabando. Digo, ya es junio y ya tenemos esos datos, fotografías y todo eso. Para cuando se habla de algún detalle, todo, confianza, conmigo hacia arriba, copias de las facturas, copias de las fechas de los pagos, cualquier cosa, pueden pedir. Gracias. Como dices, en sí, en la hora que te hacen la auditoría, ¿no? La plataforma pública, no te lo que dicen, no va bien. Exactamente. Sí, sí. Gracias. En base a estos puntos, haciendo el desglose de cada uno, si están a calidad de aprobación, pues en la siguiente estado. ¿Qué medio de este lugar es el desglose de cada uno, si estás a calidad de la gente, si estás a calidad de la gente, si estás a calidad de la gente, si estás a calidad de la gente. ¿Qué medio? ¿Qué medio? Ya hice. Yo más tengo también, ¿no? Te quiero hablar. ¿Quieres lo aprobar? Sí, yo tengo que estar con esa presidencia ¿Tú lo aprobaré? Si ya tienes físicamente todos los puntos que somos ¿No lo he aprobado? Entonces, este punto se aprueba tres presidencias pasando de perros de acto y ocho puntos a favor Sí Entonces Siendo las 8.25 del día 8.30 de nuestra continuidad de esta sesión de nuestra vida y de esta noche